Andale pues vamos a bailar con sabor guaracha Una guarachita sabrosa Que se llame nos dice La Talibaba Sabor Allá en el barco al inglés Me puse a cantar así Y ya salen a la venta los compatos de Escándalo Patria y Cantana Recordando Patria y Cantana Volv a mi país ¿Cómo dice? La Talibaba mi Cubali La Talibaba mi Cubali Oye, la Talibaba mi Cubali Una música suave y ¡Échale flaco! ¡Diste! ¡Las visitas a Miami, Florida! ¡Las visitas a Miami, Florida! ¡Oh no, mi cubalí! ¡Diste! ¡Oh no, mi cubalí! ¡Diste! ¡Oh no, mi cubalí! ¡Para Juanito! ¡Para Mickey y Juanita! ¡Mi cubalí, mi cubalí! ¡Y por cierto Víctor Pérez! ¡Las la talibaba, la talibaba, la talibaba, diste! ¡Las la talibaba De Double! ¡Ay cubalí que cubalí que cubalí ¡Nosotros no tiramos barrio, tiramos dientes! 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 Ahí están mis amigos los Lucas En el barrio de compositores Con bastante cariño para el rotulista oficial Organización Espérmica Ahí están las escuelas con mucho amor De parte del tremendísimo Miki Ay, cubalí, que cubalí, que cubalí Ay, tal, 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 tal Tal, 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 tal Tal, 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 tal Tal, 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 tal Seguimos haciendo los éxitos en la Ciudad de México. Amas y caballeros, tenemos el último tema. Ya para despedirnos por parte del servidor Víctor Pérez del Sonido Amistad Caracas, lo queremos dedicar para la pandilla, el negro, el cuñado, toda la gente de La Brecha, para Yosenico, mucho amor de parte de Jorjito, que la quiere muchísimo, para Estela, también con amor del bueno, de parte del famoso Mickey. Tenemos este tema para discos, el nenecito, allá en La Brecha, el barrio y la pandilla, el negro y el cuñado, con cariño para Cecilia, de parte de Juanito, y para toda la gente que gusta de la buena música. La música de estreno, uno de los temas que también hemos traído a nuestro país, y esta noche se los queremos presentar a todos ustedes. Este número se lo vamos a dedicar a todas aquellas chicas que son muy bonitas, pero son mentirosonas, eres bonita pero muy mentirosa. La salsa en México para ti esta noche.